La violencia se intensifica en Yemen con 38 muertos el martes. Los enfrentamientos armados entre fuerzas leales al presidente Ali Abdullah Saleh y las milicias del dirigente tribal Sadiq Al-Akmar marcaron ayer una jornada de sangre en la capital sana. Con estos combates la protesta anti Saleh cobra un nuevo cariz.